... Nos encontramos con don Javier Paredes, catedrático de Historia, que va a hablar de uno de sus temas favoritos, o uno de sus temas que más conoce, como es la Revolución Francesa. ¿Se podría decir, don Javier, que la Revolución Francesa es una de las grandes revoluciones de la historia contra los cimientos de la cristiandad? Sí, sí, bueno, es un tema que he estudiado, pero no es mi favorito, porque la Revolución Francesa no fue ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad. Los ríos de sangre corrían por París, y eso no puede ser, incluso a mí me sorprende todavía cuando los franceses cantan la Marseillesa en las celebraciones deportivas, todo contentos, que dicen que una sangre impura inunde nuestros surcos. Bueno, te da un miedo que... Bueno, es decir, no, 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 o sea, lo que la Revolución Francesa fue romper la cultura de la cristiandad. La cultura de la cristiandad, que durante siglos se cimentaba sobre el principio de que el hombre es una criatura de Dios, y por lo tanto es un ser dependiente de él, tiene un mundo organizado con unas leyes que las tiene que cumplir, y está llamado a la vida eterna. Bueno, pues lo que hace la Revolución Francesa es romper esa concepción cristiana de la vida, decir que no, que el hombre no es una criatura de Dios, que es un ser autónomo, que no existe una vida trascendente, y por lo tanto comamos y bebamos, que mañana moriremos. Incluso llegaron a hacer una cosa, la gente no lo sabe, para que ya eliminado Dios no pudiera hacerse ninguna pregunta sobre él, porque claro, la pregunta sobre él, ¿cuándo la haces? Cuando dices, ¿qué me va a pasar después de la muerte? Claro, esa pregunta nos la hemos hecho todos los hombres, desde Adán y Eva hasta ahora. Bueno, pues ellos, para eliminar incluso la posibilidad de esa pregunta, erradicaron la muerte. Un decreto que el buen ciudadano no muere, duerme. O sea, los cementerios son los campos del sueño. O sea que, bueno, esa es la entidad de la ideología liberal progresista. Claro, acabar con el orden social cristiano, que ellos llaman despectivamente el antiguo régimen, como una cosa pasada, trasnochada. Sí, 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 bueno, donde ellos dicen que van a instaurar una división de poderes, que yo me río, es decir, que me digan a ver en qué país después del siglo XVIII ha habido una verdadera división de poderes, si el Ejecutivo no depende del Legislativo, o sea, como no tengas votos en el Parlamento, no tienes el Gobierno. Bueno, pues se sigue hablando de la división de poderes. Y en el antiguo régimen, en el antiguo régimen, sí que había una división de poderes, pues claro que la había. Estaba el poder espiritual y el poder temporal. Y como el poder temporal se saliera de madre, el poder espiritual le daba un pescozón que te ibas a enterar tú. O sea, que bueno, por eso las palabras hay que interpretarlas en su sentido. Yo cuando explico en clase los programas de mi asignatura, digo que hay que entenderlos siempre bajo este lema, que es fundamental no solo para la historia, pero para la vida. Y es que el principio de que las cosas son lo que son. Dice, bueno, usted me habla de la fraternidad, pero la fraternidad de cortar las cabezas con la guillotina, los que no piensen con usted, bueno, bueno, entonces esa es una fraternidad que a mí no me gusta. La Revolución Francesa, antes de fraguarse de forma cruenta, se fraguó de manera intelectual, ¿no? Ya fueron pensando los ideólogos cómo llevarla a cabo. Sí, el caldo de cultivo es el cielo de las luces, que sobre todo crea una ideología anticristiana contra lo que está ocurriendo, contra la realidad. Por ejemplo, hay una novela que tuvo un éxito tremendo, que una de las cosas que decía era que las monjas estaban en los conventos a la fuerza, que les metían los padres. Dice, no, no, si los padres eran contrarios a que se metieran, porque es que monja que se te metía en el convento, chica que tú en tu casa perdías un brazo de trabajo. Pero, sin embargo, efectivamente en la Ilustración, en el siglo de las luces, la propaganda la hicieron magníficamente y llegó adobada, pues eso de que los conventos eran antros, usureros, se estaba privando de libertad, etc. Y, por lo tanto, lo que había que hacer era, si esas cosas son tan malas, pues vamos a suprimirlas. A mí me impactó de su conferencia cómo empezó la relajación de las costumbres en el clero, como muchos monasterios de París, pues se empezaron a dejar fumar a los monjes, que salían al Sena a fumar, y esto es un síntoma de decadencia, de relajación. Sí, 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 esto es... Y más cosas, incluso cómo se anotan, porque los historiadores nos movemos con datos, entonces, cómo se anotan en los libros de cuenta, cafés, licores, es decir, cosas que antes no se usaban. Y, bueno, hay un asunto que todos tenemos claro, o que todos deberíamos tener claro, es decir, en esta vida, cuando tiene un sentido religioso, claro, cuando no tiene un sentido religioso, lo que voy a decir no tiene sentido, ¿no? Pero cuando tiene un sentido religioso, o tienes el cuerpo a raya, o no hay nada que hacer. Claro, si el sacerdote no hace oración, no hace penitencia, pues es fácil que se empiece a los pequeños placeres. Si el sacerdote y los padres de familia, ¿eh? Claro, porque aquí nos metemos siempre con el creo, y dice, oiga, y los padres de familia que han hecho ustedes con la familia cristiana, ¿no? Claro, si los padres de familia, como los sacerdotes, no rezan, no mortifican su cuerpo, pues pierden el sentido sobrenatural, y entonces, pues volvemos al comamos y bebamos, que mañana moriremos. Claro, cuando hay padres santos, como los padres de Santa Teresita, pues luego sus hijas, pues Carmelitas, la mayoría de ellas, ¿no? También fueron a otros conventos. Sí, sí, así es. Y bueno, y también empezaron a meter ideas al sacerdote, de que la soledad del sacerdote, que era bueno que tuviese compañía, ¿no? Entonces, estos cuadernos que tanto daño hicieron, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el mal es muy monótono. Usted me está diciendo unas cosas que se están repitiendo hoy. O sea, solo el bien es original. Para hacer el bien, a uno le da por irse a las misiones, a otro por meterse en un laboratorio escondido ahí trabajando, y descubre no sé qué medicina, otro compone una sinfonía espectacular, cosas tan diversas como esas. Pero para hacer el mal, no salimos siempre de lo mismo, ¿eh? Son los vicios de siempre. Nada nuevo bajo el sol. Ahí sí que... Además son muy aburridos, ¿no? O sea, porque dices, bueno, esto que usted dice, ¿no? Efectivamente, pero es que esto es lo mismo que se está diciendo hoy. Oye, en la iglesia hay un ataque contra el celibato. Pero vamos, descarado, descarado, descarado. O sea, bueno, pues es lo de siempre. En el fondo, ¿qué es? No queremos que el reine. No queremos que el reine. O queremos que el reine. Y ya está, si es que no hay más. Tal como sucede en China hoy en día, que está la iglesia oficial y la iglesia católica, la verdadera que es clandestina, pues también pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Los sacerdotes juramentados que realmente eran funcionarios, ¿no? Que realmente era la iglesia oficial, pero no era la iglesia de Cristo. No, 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 claro, Pío, el papá, el papá condenó, Pío VI condenó por cismática, porque, claro, la constitución civil del clero, que parece una contradicción intermina, y le dice, vamos a ver, si es civil no es clero, no, si es clero no es civil, dice, no, no, tiene que ser un clero civil, tiene que ser un clero sometido al poder civil, hecho funcionario. Bueno, pues una de las cosas que esa constitución, el punto grave, el punto grave de esa constitución, es que el nombramiento y la consagración de los obispos ya no era cuestión del Papa, sino que era cuestión del Estado, claro, o sea, eso es un cisma, ¿no? Y a partir de ahí se monta una iglesia constitucional, fue un desastre, fue un desastre, desapareció, o sea, porque fueron ninguneados, y al final, pues eso, pues los sacerdotes constitucionales se dedicaban a bendecir árboles, aceras, edificios nuevos que se construían, es decir, nada que tuviera que ver con un sentido trascendente de la vida. Incluso me llamó la atención que ya la semana no tuvo siete días, porque el séptimo día era el Día del Señor, sino que tenía ya diez días, ponían nombres muy extraños, ¿no? A cosas de la naturaleza, incluso el día de la Navidad era el Día del Perro, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa... Bueno, hicieron una gran faena a nuestros estudiantes, sin duda, ¿eh? Por ejemplo, nuestros estudiantes se vuelven locos cuando llega la Revolución Francesa con lo del año uno, el año dos, el año tres, dice esto que es bueno, porque claro, ellos crearon un hombre nuevo, y por lo tanto, la consumación de los tiempos para ellos empieza con la proclamación de la República, ese es el año uno, ¿eh? O sea, y eso es lo que les vuelve locos, bueno, claro, después yo les digo a 1792 si hay que sumarle uno, dos, tres, cinco, bueno, y uno se vuelve locos. Y cambiaron el tiempo, efectivamente, cambiaron todo el calendario para descristianizarlo todo. Es decir, los meses eran doce, los meses tenían treinta días, pero ya no tenían cuatro semanas, sino que tenían tres décadas. Y el día festivo era el décado, y que era el décimo día. Bueno, y alguien le pregunta, dice, oye, ¿y por qué hacen ustedes eso? Y contestaron, vamos, sin pestañear, dice, para que el domingo pase ser una fiesta, deja de ser fiesta, o sea, para ocultar el domingo. Es decir, bueno, pues lo mismo que están haciendo ahora mismo los gobiernos, de ocultar las fiestas, de convertirlas... La Semana Blanca, ¿no? En vez de Semana Santa. Es decir, volvemos a lo que hemos dicho antes, es que son muy aburridos, los hijos de Satanás son muy aburridos. Fue muy significativa la ceremonia de entronización de la diosa Razón, que era una prostituta de París en la catedral, y pisando un crucifijo, sobre todo. Sí, sí, bueno, claro, era la diosa Razón encargada en una señora, como yo digo, sobre todo por si hay horario infantil, era una señorita de virtud complaciente. La virtud normalmente, pero está en esfuerzo, y esta era de virtud complaciente. Bueno, y, bueno, nunca se ha hecho tanto el ridículo, porque ahí estaban todos los diputados, festejando y danzando en torno a la diosa Razón, que era una señorita de la ópera, que, en fin, tenía unas costumbres fomentadas por uno de los grandes aristócratas de Francia, que tenía un club de... Vamos, un club, ¿no?, montado en su palacio, un antro de vicio, y de ahí sacaron a esta pobre mujer, danzaron, sacaron todos los santos de la iglesia, pusieron las naves de entrada eslonganizas y chorizos, es que volvemos a lo de siempre. Y muchos de los revolucionarios eran sacerdotes, ¿no?, sacerdotes que apostataron. Sí, 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 claro, y algún obispo, como Tallerán, claro, Tallerán, que es el que, bueno, es el que promueve la parte de la revolución al principio y que después supo mantenerse a lo largo de todos los regímenes, incluida la restauración, o sea que era un elemento de cuidado. Pero, vamos, fue un señor que era obispo de Othuin, no tenía ningún... Era uno de los obispos más importantes de Francia, cuando está ya la revolución, pero fue una persona que nunca tuvo vocación, incluso siendo seminarista ya tenía una querindonga y... Se dieron cosas terribles, como lo que se llamaba como el matrimonio republicano, Podía contarnos un poquito en qué consistía. Sí, los revolucionarios, con esa... ahora decirse, con esa arte que tienen para darle vueltas a las palabras, a Loira le llamaron la bañera nacional. Y lo que hacían era ahogar a los que no eran partidarios de la revolución francesa en el Loira, lo que ellos llamaban las deportaciones verticales. Y eso consistía en que metían a los que iban a justiciar en barcazas, las rompían en el fondo, se iban abajo, y bueno, después había una serie de barcas de los revolucionarios, pues si alguno sabía nadar, pues con la espada le acababan de rematar. Y una modalidad de eso fue el famoso matrimonio republicano, que consistía en atar desnudos a un chico y a una chica y hacer el mismo procedimiento en la barcaza, ahogarle, y ya el festejo máximo era cuando a la chica le ataban a desnudo a un sacerdote. O sea, ese era el máximo logro de la libertad. Grandes profanaciones y sacrilegios. Eso es. Realmente la revolución francesa como todo en la vida pasó, pero sus ideas venenosas siguen hasta en la actualidad. Hoy en día muchos políticos actuales dicen que tenemos las ideas de la revolución francesa como si fuesen buenas. Bueno, es que ellos sí que las tienen. O sea, es que ellos sí que las tienen. Por si, vamos a ver, no se puede olvidar, por ejemplo, por hablar de España, que la mayor persecución religiosa de la iglesia se produce durante la guerra civil porque ahí confluyen dos tipos de sectarismos y de persecución religiosa, la persecución comunista y la persecución liberal que ha empezado en el siglo XIX, concretamente en España tiene un episodio inicial que son las matanzas de frailes en Madrid del 17 de julio de 1834 que después se repiten, no solo en Madrid, al año siguiente están programadas y se repiten en Barcelona, en Reus, en Zaragoza, es decir, bueno, y toda esa línea de persecución liberal se une con la comunista en la guerra civil y por eso España tristemente puede ofrecer el récord Guinness de haber sido el territorio donde se ha producido la mayor persecución de la iglesia católica en toda la historia de la humanidad, incluso más que en la época de los emperadores romanos. Mucho más. Y ya para finalizar vamos a pedirle que nos dé los remedios y las soluciones para combatir el liberalismo y el marxismo. ¿Cómo podemos combatirlo en nuestra vida cotidiana? Bueno, pues justamente diciendo lo contrario, si usted se considera autónomo, lo cual suele ser muy ridículo, yo a mis alumnos en clase cuando digo esto se quedan muy sorprendidos, ustedes no saben si son seres autónomos o son seres dependientes, pues esto es muy fácil de averiguarlo. Usted por la mañana se ponen inmediatamente nada más levantarse según proceda sin afeitarse o sin pintarse el ojo se ponen delante del espejo y le dicen al espejo yo soy un ser autónomo y puedo darme a mí mis propias leyes. Si no se destrozan de la risa es que son unos seres autónomos. Entonces, por lo tanto, si somos dependientes lo que tenemos que hacer es acatar la ley de Dios y cumplirla. Y punto. Sabiendo, sabiendo, un asunto importante que está en el Evangelio de San Juan y que a veces se nos olvida y por eso conviene recordarlo. Que sí, sí, a los cristianos se nos va a distinguir por el amor pero también se nos distingue por otra cosa. Está en el Evangelio y dice lo mismo que a mí me persiguieron a vosotros también os van a perseguir. O sea, no dijo y vosotros vais a ser los graciosillos. O sea, lo mismo que a mí me han odiado a vosotros el mundo os va a odiar. Si no hay contradicción. Si no hay contradicción pues esto no funciona. O sea, que el que se meta en esta aventura sabe que los dientes se los van a dejar mellados. O sea, que eso sí, ¿no? Uno se asuma al espejo y dice tengo los dientes mellados. No, dice pues a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas. Sobre todo ya por último el llamado a la santidad y para buscar la santidad hay que encontrarse con la cruz. No puede haber santidad sin sufrimiento, sin mortificación. Sí, con la cruz y con la virgen que es la que ayuda porque si no, porque la cruz y la virgen no hay manera de llevarla. Pues si le parece don Javier pongamos este sencillo programa breve hemos resumido mucho lo que es la revolución francesa que esto daría para muchos libros como tiene usted artículos pero bueno yo creo que estas pinceladas pueden servir para que la gente investigue más. No sé si quiere recomendar algún libro para finalizar. Hombre, sí, hay un libro de la editorial San Román escrito por Alberto Bárcena ya que hemos hablado de la revolución francesa sobre la guerra de la bande que cuenta todo esto. La guerra de la bandera Alberto Bárcena Editorial San Román la gente puede entrar en la página de la editorial y yo creo que es de lo publicado en español lo mejor que hay sobre la persecución religiosa. La guerra de la bandera Alberto Bárcena Editorial San Román. Pues muchas gracias Javier Paredes por estas palabras sencillas pero contundentes sobre la revolución francesa una de las grandes revoluciones contra la cristiandad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!